Hoy en Te lo digo en serie vamos a hablar del doblaje, un tema que está muy de actualidad estos días, pero nosotros nos vamos a centrar en el doblaje de las series de dibujos animados. ¿Qué doblaje es mejor? ¿El latino, el castellano o el de las otras lenguas oficiales de España? Seguro que vosotros también más de una vez habéis entrado en shock al descubrir que La Sirenita ya no habla español latino en España. Y no, no es porque Úrsula le haya quitado su voz. Durante años Disney utilizaba un único doblaje tanto para el mercado latino como para España, pero esto cambió con la llegada de La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, que fueron dobladas por primera vez al castellano. El problema surge cuando ahora los españoles nos enfrentamos a nuestros recuerdos, porque ahora La Sirenita ya no habla el latino. A finales de los 90 Disney redobló algunos de sus clásicos, como por ejemplo La Sirenita, que ahora ya habla español de España, castellano. Este hecho se ha convertido en un drama en las redes sociales donde todo el público que creció con esa voz de La Sirenita se ha sentido defraudado al verla por televisión de nuevo. Pero, ¿por qué nos chirría tanto ahora que ya no hable español latino y que hable castellano, cuando normalmente a los españoles nos suele ocurrir lo contrario? La respuesta es clara, el mejor doblaje siempre es el que hemos escuchado por primera vez. Lo mismo nos ocurre también en las series de televisión con los actores de carne y hueso cuando nos cambian a un actor por otro, ¿no? Lo que se conoce como el síndrome de Arring. Puede que el segundo actor lo haga mejor que el primero, pero para nosotros el original siempre será el primero. Hay muchísimo purista que prefiere la versión original siempre a la doblada porque esta desvirtúa un poco el trabajo del actor, ¿no? Porque no estamos escuchando la voz del actor original, pero este no es nuestro debate. Hoy quería centrarme en el campo de la animación donde en España hemos realizado fantásticos doblajes. ¿Quién puede imaginarse a una Dori sin la voz de Anabel Alonso? Sí, Ellen lo hace muy bien, pero no es Anabel. A diferencia de las producciones de acción real, en los dibujos animados, incluso la versión original está también doblada, ¿no? Un actor presta su voz a un personaje, aunque es probable que el personaje se haya creado pensando específicamente en ese actor, pero en otras ocasiones no. En España tenemos un fantástico doblaje que es el de los Simpsons, que en ocasiones hay ciertos personajes que superan a los originales. Pero, oyen, te lo digo en serie, nos queremos centrar en todas esas versiones que hemos podido ver de míticas series de dibujos animados aquí en España, porque en España las hemos podido ver en castellano, en valenciano, en catalán, en gallego, en euskera, y en cada una de estas comunidades autónomas, el público que las ha visto considera que su versión es la mejor. ¿Por qué? Porque siempre tomamos el primer doblaje como el original y rechazamos todo aquello que venga después, que es como que ensucia esa imagen idílica que hemos creado en nuestra memoria, ¿no? Seguro que vosotros también seguíais míticas series a través de estos contenedores infantiles que tenían las televisiones autonómicas. Estaba Alá Bábala en Canal No, que era el que seguía yo, estaba El Club Super 3 en TV3, estaba El Ciber Club en Telemadrid, La Banda del Sur en Canal Sur y así en el resto de comunidades autónomas que tenían su propia televisión. Seguro que alguna vez, en reuniones de amigos de diferentes puntos de España, ha salido la conversación de qué versión de Doraemon, Shin-chan, Dragon Ball era mejor. Si la valenciana, la que era en castellano, la que era en catalán, en gallego, en euskera... Y seguro que nunca os habéis puesto de acuerdo. Está claro, para cada uno de vosotros, la primera que escuchasteis era la mejor, pero hoy, en Fórmula TV, ahora que ya ha pasado un tiempo que lo vemos con más distancia, vamos a comparar cómo eran las versiones en los diferentes idiomas. Comenzamos por Doraemon. Así era la cabezza de Doraemon en su versión original. Y así fue doblada Doraemon al castellano. La verdad es que los personajes principales, en todas sus versiones, incluso en la versión original, en japonés, tienen una voz muy parecida, apenas se diferencia y yo creo que está muy bien adaptada a todas las lenguas. Pero... ¿pasaba lo mismo con Shin-chan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sin duda, uno de los doblajes más polémicos es el de Dragon Ball. Los valencianos y los catalanes lloran lágrimas de sangre cuando escuchan la versión en castellano. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la mejor? Probablemente ninguna, porque todos vamos a borrar un poquito para casa y vamos a decir que la mejor es aquella primera que nosotros escuchamos de pequeños. Para mí, en mi caso, la mejor es la valenciana o la catalana, porque en Valencia también veíamos TV3. Y para terminar, quiero saber a vosotros qué doblaje os chirría más y cuál es el que más os gusta. Y la semana que viene en Fórmula TV, una nueva entrega de Te lo digo en serie.